Me pone contento, o sea, que vecinos quieran salir a respaldar y eso. Considero que no hace falta la mejor forma de respaldar a la gestión municipal. Tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver con... Hay gente que se está ofreciendo de voluntarios para trabajar en distintos lados, que vamos a ver de organizar también un cuerpo de voluntarios. Tampoco necesitamos que nos sostengan porque consideramos que no hay ningún inconveniente. Estamos trabajando muy bien con el gobierno provincial. Me reuní con el ingeniero Berna a la mañana. Estuvimos hablando de la realidad de Santa Rosa, los distintos inconvenientes que hay, cómo se viene trabajando. Estuvimos hablando también del tema de los contratados, de cómo nos van a pasar los aportes no reintegrables para pagar estos 13 contratos que se renovarían. Y bueno, así como vienen evolucionando los números de la municipalidad, ahora estamos viendo también números que se han modificado en la gestión de la reñaga para recibir algunos beneficios adicionales de coparticipación. O sea que en realidad los números del municipio son peores de los que teníamos aún. ¿Hay posibilidad de ir a la justicia o lo evalúan por lo menos? Eso es por eso que cuando nos están diciendo, o sea, cuando tengamos las pruebas contundentes, todo, o sea, en este caso hasta podemos estar hablando de, como es, adulteración de documento público, malversación de fondos públicos, o sea, defraudación del Estado. Esto lo que termina siendo es perjudicando, o sea, al blanquear esa situación, los números, o sea, por ejemplo, de coparticipación, lo que recibe el municipio es menor. Y otra de las cuestiones que estuvimos hablando con el ingeniero Berna, es de trabajar coordinadamente entre provincia y municipio para gestionar juntos fondos a nivel nacional. ¿Consiguieron el apoyo financiero para poder pagar los salarios? Está trabajando en eso el gobierno provincial y por lo que tengo entendido, entre lunes y martes tendríamos, o sea, tanto Santa Rosa como Pico, como 25 de mayo, tendría la respuesta. Pero, o sea, el gobernador nos ha manifestado que más allá de algún día si se puede retrasar o no, pero que el respaldo va a estar siempre para pagar los sueldos. ¿Cuánto necesitaría? Los números, o sea, no te sé el número precioso, pero se está hablando entre 7 y 8 millones de pesos este mes. Estuvo recorriendo con un funcionario nacional, su secretario de obras públicas, distintos sectores de la ciudad. ¿Qué evaluación hizo el mismo, por lo menos en lo que pudo ver? Sí, se le estuvieron mostrando las obras que había iniciada. Principalmente la mayor preocupación de ellos es el tema de la red cloacal, desagües pluviales, agua potable. Realmente, o sea, quedó, o sea, demostrado y confirmado la emergencia sanitaria. Vinieron los funcionarios, o sea, de la primera línea del gobierno nacional, bueno, para seguir viendo esto, para seguir evolucionando y esperando, bueno, de lograr conseguir el ATN también para la ciudad de Santa Rosa, porque el subsecretario de obras públicas de la nación depende del Ministerio del Interior, que es el que maneja los ATN. Y una de las cuestiones que nos ha informado el gobierno nacional es que la prioridad que tiene para obra pública a nivel nacional el presidente Mauricio Macri es todas las obras de saneamiento, o sea, de infraestructura de la ciudad, o sea, agua, cloacas, desagües pluviales. Y Santa Rosa es una de las que tiene la prioridad para dicha.